Todos los gometines, Loto, Flores, Zuka, Lupita, Lobo, Mau, Morros, 166, San Pablo del Monte, Todos los chavosinos, Jesús, Juaco y Joel, Niños desambrados, el famoso Perra, Por siempre y para siempre, Pumilupita, Todos los chavacos, MC, Lujos de Minerales, Ese Abelito, Agbanto, Abrani, Mirko, Juan Marino, Asís, Osos, Aneli, La pequeña bandacha, ¡Adiós! María es mi amor, yo con ella vivo la felicidad, Sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero ser verdad, ¿Cómo dices? Por eso, Mari, por favor, ¡Qué chula canción! En su mano y continúa él, siempre es el día, ¡Barrido, pobre, colonia Montezuma! La pequeña bandera, ¿eh? ¿Cómo dices? Soy feliz, soy muy feliz, ¡Para mi mami, Marisela! ¡El culo! En su vida me faltas, ¡Malditos nois, sí! ¡Maldosos! De Dios te ayudo, Todos los chavacos dicen, ¡Ramón! ¡A otras, de Dios, Rarios! ¡La otra! Que no volveré a ser, ¡¿Cómo dices? En esta vida feliz, ¡¿Cómo dices? ¿Sin qué? ¡Sin timarín! ¡Échale el sabor! ¡Esa canción para Cintia María, digo, para Cintia Mónica, ¡Gracias y las pequeñas suaves! ¡Échale a la guitarra! Ángeles de la noche, de Fiel y la Popeliza, la chichunga franza, ¡Ahora! ¡Neo, ¡Ariata, Eito, de Fiel y ¡Parecí zombies! ¡Los salinos de tamales! ¡Fiebre cometible! ¡Allá! ¡Ya llegó el hombre de las cargos de operaciones! ¡Ya llegó Juan Dieguito! ¡Allá! ¡Pillo! ¡Vallá! ¡Ya llegó mi balador de junio! ¡El bala, Pinocho, Sin alegras! ¡Dónde los ciertos del barrio Checo! ¡Vince Pedro Real! ¡La cumula! ¡Paramoni! ¡Y Barra! ¡Amor a Amor, ¡Balito Baggi! ¡Verdugos Paz! ¡Sally Mercedes! ¡Dini Luqui! Y ese mayor! ¡Inviernos de la Rusia! La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución